Hola, buen día. Mi nombre es Sandra Campos Estrada. Soy estudiante de la UNIBIM de la Licenciatura de Herbulario y Fitoterapia. Hoy hablaremos de los piojos de las especies pedículos humanos y hecterios pubis. Los piojos humanos se encuentran en todos los países y clímenes. Pertenecen a la familia de los artrópodos y los mamíferos son los hospederos directos. El piojo de la cabeza es el más común. El diagnóstico de esta infestación suele hacerse en la escuela o en el hogar y en su tratamiento y erradicación están implícitos medicamentos específicos así como medidas higiénicas que deben evitar posibles reinfecciones. Los piojos son ectoparásitos que viven en el cuerpo. Se alimentan de sangre humana después de perforar la piel e inyectar saliva, lo que puede causar prurito debido a una reacción alérgica. Estos parásitos se arrastran y no pueden volar o saltar. Los fósiles más antiguos conocidos de los huevos del piojo, es decir liendres, datan de aproximadamente 10.000 años. Las infestaciones por piojos son ya relatadas en el Antiguo Egipto. Se han encontrado liendres en momias halladas en el desierto de Judea con una antigüedad estimada de entre 8.300 y 9.000 años, así como en cadáveres ocultados bajo la lava del persubio y en momias precolombinas. ¿Cuál es el ciclo de vida del piojo? Los piojos viven aproximadamente 28 días. Se desarrollan en tres fases, huevo, también llamado liendre, ninfa y piojo adulto. El huevo oliendo. Los huevos oliendres incuban entre 6 y 9 días. Los huevos generalmente se encuentran de 4 a 6 milímetros del cuero cabelludo y no sobreviven si están más lejos. La ninfa. La ninfa luce como un piojo adulto, pero es mucho más pequeña, aproximadamente del tamaño de la cabeza de un alfiler, 1.5 milímetros. Las ninfas se convierten en adultas aproximadamente 7 días después de salir del huevo. Piojo adulto. Un piojo adulto puede multiplicarse rápidamente y poner hasta 10 huevos por día. A los huevos recién puestos solo les lleva entre casi 12 y 14 días alcanzar la adultez. Este ciclo se puede repetir cada tres semanas si no se trata la pediculosis. Los huevos requieren condiciones óptimas de entre 30 grados centígrados y 70% de humedad para eclosionar dentro de un plazo promedio de 8 a 10 días. El periodo de incubación es más largo a temperaturas más bajas. Los huevos no eclosionan a temperaturas inferiores a 22 grados centígrados, pero pueden permanecer hasta un mes con vida alejados del hospedador, es decir, en fomites como ropa o cepillos. Debido a que la pediculosis no es una enfermedad de notificación obligatoria, se desconoce el número exacto relativo a su incidencia. La pediculosis puede estar subregistrada debido al estigma social que conlleva, es decir, la idea preconcebida de que los piojos de cualquier tipo están relacionadas con la suciedad y la falta de higiene personal. De hecho, la limpieza personal no es un factor decisivo en las tasas de infestación por piojos. Por otra parte, es común el diagnóstico erróneo de las líneas. Tratamiento. Las opciones de tratamiento incluyen shampoos de permetrina al 1%, loción de alcohol, benzílico y existen también tratamientos con productos naturales como el aceite de coco, el aceite de árbol de té, el vinagre y el eucalipto.